Música Hermanas y hermanos, se escucha no? Muy bien Ayer compartí aquí la palabra de Dios Y para animarnos queridos hermanos Animarnos a abrazar nuestra vocación cristiana Ya como matrimonio O como consagrados Y también como veo aquí muchos servidores Como ministros, lectores, monaguillos Ujieres Todo eso hace una riqueza Hay diversidad de carismas Que todos ustedes lo ponen al servicio de Dios Así que Y si alguien por ahí No está sirviendo Que se une al grupo Porque a veces quedamos ahí Como dice el Papa Francisco Es más fácil balconear Y que embararse Entonces El servicio de la iglesia Hay que Hay que Inmiscuirse Se puede decir así también Unirnos A los grupos Eso es vocación Todo bautizado Está llamado a Hacer parte De la comunidad De la iglesia Ustedes saben La vocación cristiana Nace Totalmente De los De los De los acontecimientos humanos Y eso vemos En la En la primera lectura Y en el Evangelio La vocación de Samuel Y decía esta mañana La vocación empieza Con cosas humanas Y luego pasa a ser Trascendente Ya sea el matrimonio O ya sea la vocación A la vida sacerdotal O religioso Los profetas Los apóstoles Han sido llamados Por Dios Por su nombre En primer lugar Por eso Que importante El nombre Cuando bautizamos Decimos el nombre Y la Santísima Trinidad Porque Dios Llama Por nombre A todo ser humano Porque para Dios Cada uno de nosotros Somos Tan importante Tan importante Que Dios Lo tiene contado Hasta sus cabellos ¿Quién de ustedes Contó su cabello? A ver Nadie Ahí está Dios nos conoce A cada uno de nosotros Con toda nuestra Particularidad Y así que Eso es Eso es Dios Y solo Dios Puede hacer esas cosas Los humanos No llegaremos a eso No llegaremos Aunque pretenderemos Pero nunca llegaremos A igualar a Dios Jamás Entonces Lo que Dios hace Que tú colabores En esta obra Que Él ha creado Porque ninguno de nosotros Somos inútiles Dios Nos llama Por nuestro nombre Como le llamó Samuel Samuel Y Samuel Corre pensando Que Elí Estaba allá Tema acostado Le dice Elí ¿Para qué me has llamado? Yo no te llamé Vuelva a tu cama Y descansa Y descansa Y nuevamente Y así Tres veces sucedió esto Y Elí Entiende Si una vez Escucha eso Diga Habla Señor Que tu siervo Escucha Entonces Samuel Entendió Y tuvo que decir eso Eso nos enseña Que nosotros También tenemos Que decir eso Habla Señor Que tu siervo Escucha Es importante Estos verbos Escuchar Y responder Escuchar La palabra De Dios Que siempre Por Está Hoy en día Es un eco Por medio De alguien Por medio De tantos Testimonios Que escuchamos En la vida De cada uno De nosotros Y Voy a sacar Por los carismáticos Aunque yo no soy carismático Pero no me vean mal Los carismáticos Me estaban contando Que tienen esas tareas De invitar Al hermano Y eso es lo que Hacía también Juan el Bautista Mostró A sus dos discípulos Es ahí Ahí está el Cordero Ahí está Jesús El que quita El pecado del mundo Síganlo Así Tenemos que actuar Todos nosotros Indicar A su hijo A tu hija O al hermano Que está en la oscuridad En las tinieblas Digan Ahí está el Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Él te va a liberar Ya no te estreses Ya no tengas pena Ya no te Ya no vivas En la oscuridad En la oscuridad De alcohol De las drogas De las infidelidades Libérate Es el Cordero Que quita El pecado del mundo Levántate Ahí está Acércate Confiésate Quiere ser libre Ahí está El Cordero de Dios Que quita Los pecados Del mundo Los pecados Del mundo Eso es increíble Hermanos Esta es la llamada Que Dios nos invita A los jóvenes A todos Nosotros Para que Veamos a ese Jesús Ahí está caminando Y nos dice Y nos dice Varios voces Ahí Siga a Jesús Porque tienes que estar ahí Embarrándote Con cosas Tan feas Que hay en el mundo Ojo también No quiero No quiero condenar Que hay en el mundo Cosas feas En el mundo Hay también Tantas cosas hermosas Tantas cosas hermosas Y eso hay que contemplar Desde una flor Que va a florecer Que disculpe La redundancia Floreciendo Esta nevada Que a mí me está alegrando Después no sé Cómo me voy a ir allá Pero Me gusta Que caiga la nevada Es hermoso Entonces Son La naturaleza Nos sigue ofreciendo Motivos para alegrarnos Y hay que tener Ese espíritu De la Virgen María Cuando dijo En su En su canto De fiat Mi alma Proclama La grandeza Del Señor Proclama Al ver Las maravillas De Dios Hay que contemplar Las maravillas De Dios Es muy importante Por tanto La vocación En primer lugar Hay que Escuchar Y responder Generosamente No pongas Escusas No pongas Obstáculos Porque siempre Decimos No tengo tiempo No tengo tiempo Pero si te invitan Para bailar Así voy a hacer Todo lo posible No Esa es la Gran diferencia Hay que dar Tiempo Para Dios No hay que Poner excusas Y eso Queridos hermanos La palabra De Dios Si te sigue Te sigue cautivando En tu interior Y escúchalo Y no se Ignores Y no se Resistan Aquí a los jóvenes Les desafío Escuchen La voz De Dios Tal vez Te llama Para que seas Sacerdote A las señoritas Para que seas Religiosa No Pero yo Padre Tengo que Casarme Tengo que Tener hijos Pero al final Tienes ni el uno Ni el otro Te quedas Solo O bien Seas papá O bien Seas sacerdote Lo mismo Que seas Mamá Esposa O bien Una mujer Consagrada Como dice La segunda Lectura El cuerpo No es para Fornicar Para que es No escucho Para glorificar A Dios Para eso es Tu cuerpo Porque somos Templo del Espíritu Santo No Hagamos De nuestro cuerpo Una ocasión Para pecar Ya sea Como matrimonios Solteros Religiosos Glorifiquemos A Dios Enteramente Enteramente No es como Oye Escuché una frase De la cintura Para abajo Soy soltero Y de la cintura Para arriba Soy casado ¿Qué es eso? ¿No? Entonces Todo eso Hay que Hay que purificarlo Y hay que Glorificar Enteramente Enteramente Porque Dios San Pablo Dice muy bonito El cuerpo No es para Fornicificar Porque Dios Ha puesto Dentro de ti Por medio del Bautismo Como templo Del Espíritu Santo Y finalmente Dios nos pide Que seamos testigos De Cristo No testigos De Jehová ¿Por qué? Porque aquellos Disípulos Cuando una vez Mostró Juan Ahí está El Cordero de Dios Y Jesús Le dice Vengan y verán Que bonito Esa frase También Vengan Y verán Hay que Tener Experiencia De Cristo Personalmente Personalmente Eso requiere Mucha Madurez Y Cuando conoces Cuando conoces A Cristo En tu vida Pasa lo que pase Siempre Estarás Con Él Y no solamente Con Él Vas a sentirte Capaz De decir Como estos Apóstoles Dijeron a Pedro Pedro Hemos encontrado Al Mesías Hemos visto Al Mesías Ven y únete A nosotros Y así Eso Eso transmitamos Hermanos No haya No andemos Acomplejados Ay Tengo miedo A persignarme Tengo miedo A rezar Con gente No Transmitan Con alegría Su fe No tengan vergüenza No se Acomplejen Esta es mi vida Esto Yo soy de Cristo San Pablo dijo Es Cristo Quien vive en mí Y Pablo Ha muerto Es Cristo Quien ha tomado En mi vida Y soy aquí Y así tenemos Que ser Cristianos Convencidos O con convicción Para convencer Pero no No para manipular Porque hay muchos Manipuladores Y Jesús Les dijo Porque en mi nombre De mí Vendrán Varios Falsos Pastores Y eso Lo hay Nosotros El verdadero Pastor No está Para manipular El verdadero Pastor No está Para ser Protagonista Como los Políticos El verdadero Pastor Es como Como el Juan El Bautista Indicar Mostrar Ahí está Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Todos Tenemos Esa vocación De invitar De indicar A la persona Que vive En las tinieblas O en el pecado Decir Esta Tarea Hacer esta tarea Mejor dicho Para todos Nosotros Que estamos Aquí presentes Hagamos Esa tarea Y testimonio Con alegría Que va a pasar De un católico Ahí sale De la misa Discutiendo Peleando Con su mujer Ay pobre Y llega a la casa A diña a los hijos Porque no ha sido A la misa Y por encima Entonces Eso A veces En vez de transmitir Alegría Transmitimos a veces Rabia Odio Y no Paciencia Buen humor Y alegría Hermanos Eso Tenemos que actuar En estos tiempos Que a veces La gente Espera eso La gente Está cansada De palabras Quiere Obras Quiere actos Quiere actitudes Concretas Y eso Hay que hacerlo Aunque no hay Respuestas Prontas Pero Tarde o temprano Lo sabrá Porque Dios Siembra la semilla Y otros Lo cosechan Que Dios Los bendiga A todos ustedes Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Gracias por ver el video.